¿Qué tal amigos de Islanders? Bienvenidos a una misión secundaria de World Dogs, escondite de una banda, vamos a ir por ahí, vamos a ir hackeando de otras formas todo lo que pillemos de camino, aquí tengo una botita Vamos a subir por aquí por el ascensor este Esta misión Vamos a ver, ¿Qué pasa? Aquí va a haber alguien seguro Que tonto es Se desvistan con cualquier cosa, vamos a ver si aquí hay una cámara Vamos a danizar a los dos objetivos Este, tengo que derribarlo, muy bien Este es un aficionado al Robin Ya tengo a uno No puede caer nada Desactiva refuerzos, lo vamos a aprovechar ya y desactivamos los refuerzos El maletín Este no lo veo desde aquí, no lo veo A ver, ¿más cámaras o no? Un poco veo más cámaras ahora Venga Duérmete niño, duérmete yao ¿Qué narices es eso? Venga ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uno menos de los nuestros Pabila, chaval Ahí estamos, queda un objetivo Peligoso Peligoso este de aquí Ahí he visto una cámara Ah no ¿Dónde vas? Ya te lo decía yo Ya te lo decía yo Ya te lo decía yo que te has quedado ¿Qué tenemos por aquí? Tranquilo Un full best of work Cuatro ¿Qué narices es eso? Caballero ¡Mierda! El tío cuenta con nosotros Mirad por ahí No veo una mierda, con una mirada a ella. ¡Boo! ¡Aaah! ¡Boo! ¿Es tan alto o no? No creo. Mala saco, eh. Mala saco, eh. Mala saco, por nada. No te vamos a ir sacando bien. No olvides echar un vistazo a él. ¡Sumbre latino! ¡Vamos, al tajo! Estamos en un lío de cojones. Ya te digo, tío. ¿Pues qué esperas? ¡Lanzo una granada! Voy a ver. Venga va, que vas a ver Chaval Venga hombre Bueno pues habéis visto una escondite de banda Que hemos vulnerado De manera fácil y sencilla Sin haber demasiada objeción Ahí los tenemos Todos completamente aniquilados Sin apenas despeinarnos chicos Nos vemos en otro vídeo de Ailandres